Muy buenas tardes, gracias, señor Presidente, colegas diputados. Debo decir que al momento de plantear una intervención, le di con detenimiento las palabras de Norma Morandini y me tomé el atrevimiento de varias de sus ideas porque las expresó de manera brillante, de volcarlas en lo que ahora voy a señalar. La libertad no es sino la oportunidad de ser mejor. Esta frase corresponde a Albert Camus, que es a quien acudimos muchas veces, como escritor humanista cuando nos vamos a referir a la libertad. Y yo creo que el día de hoy vamos a referirnos a la libertad. No estamos refiriendo a la libertad. Los derechos humanos surgieron precisamente para proteger al ser humano de la prepotencia, de los que utilizan al Estado para imponer el miedo y cancelar la libertad. bajo la oscuridad, la simulación y la mentira. Por eso el ciudadano debe tener acceso a la información que está en manos del poder, para poder formarse libremente su opinión y ejercer el derecho a expresarla. En países como el nuestro, con una larga y odiosa tradición de ocultamientos, mentiras y relatos, resulta inaudito que al ingresar en la cuarta década democrática a Argentina, que se presenta ante el mundo como uno de los países que tiene en cuenta los derechos humanos, hoy no tenga todavía una ley de acceso a la información pública. La estructura de la democracia se asienta sobre la participación de ciudadanos libres y responsables. Sí, libertad para elegir, pero también libertad para opinar. La libertad sin ley es anarquía y la ley sin libertad es tiranía. Pero, ¿cómo se forma la opinión pública con el debate de la libertad de expresión, madre de todos los derechos, que ha sido superada ampliamente por el derecho colectivo de las sociedades a ser informadas? Señor Presidente, la opinión pública debe ser la opinión del público en la medida en que la información es un derecho ciudadano y los gobernantes cumplan con la obligación de transparentar la información del Estado. En ese caso, la opinión pública se fortalece en su capacidad de hablar de sí misma. Así, la opinión pública está indisolublemente unida a la libertad de expresión y a la participación. De modo que, cuando se habla de opinión pública, de lo que se habla es de lo que es común a todos, el bien público. Va a haber la misma definición para la prensa. Una información puede resultar de interés, llamar la atención de las audiencias, pero la información que importa es una república en la que tiene que ver con el bien de todos. Desde la transparencia en las cuentas públicas hasta la idoneidad de los funcionarios, desde la inflación hasta los índices de pobreza. los gobernantes tienen la obligación de publicar sus actos de gobierno, que no es lo mismo que hacer propaganda con la gestión gubernamental. Por eso, no sólo hay que tener una ley de información pública para cuando alguien quiera pedir información, hay que proponer, hay que insistir, hay que lograr que toda la información pública esté permanentemente al servicio de los ciudadanos. Tengo una satisfacción personal que me permito compartir con ustedes. Asumí en el año 2007 como intendente de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe y la primera ordenanza, el primer proyecto que envié al Consejo fue acceso a la información pública sin tener nadie que demostrar interés legítimos. El interés legítimo sólo se daba en la condición de ser ciudadano. En la democracia representativa el ciudadano delega en otros el poder para que tomen decisiones en su nombre. Pero si ignora las cuestiones de todos, corre el riesgo de estar entregando un cheque en blanco. Ciudadanos informados y por lo tanto partícipes contribuyen a la transparencia, por el contrario la mentira y el ocultamiento de los datos en poder del Estado revelan una concepción autoritaria y un ejercicio de poder antidemocrático. La riqueza de la democracia radica en esa igualdad ante la ley y en la actitud para opinar y participar de las cuestiones que nos son comunes. La política. Hoy terminando, señor Presidente. De modo que el acceso a la información es inherente a la vida republicana y al Estado democrático. El espacio público de las opiniones, el del debate y la prensa independiente refleja quiénes somos como sociedad en lo mejor y en lo peor. Ese debate revela la fortaleza y calidad de una democracia. Un pueblo, un pueblo que no ejerce su derecho a saber es un pobre pueblo que carece de opinión sobre sí mismo y los otros con los que comparte un destino histórico. Termino con una frase que todos hemos escuchado en relación a la reforma universitaria. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Quiera Dios que estemos conquistando una libertad para tener un dolor menos. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.